Vicente Fernández Jr. de la nada reapareció, tras su muy dudosa ausencia. Algunas personas especulaban que él se encontraba internado, por la gran afición que tiene a los juegos de azar. Incluso José Joel, el hijo del príncipe de la canción, había mencionado que Vicente Fernández Jr. tuvo contratiempos muy fuertes con otra persona. A través de la cuenta de Instagram de Chica Picosa, podemos apreciar al cantante, con sus tres hijos, su nuera y sus cuatro nietos. Pero ok, una de las cosas que más nos sorprende, es que él haya aparecido así, pero también nos dejó sin palabras, la nueva apariencia del hijo de Chempe. Ahora su barba blanca es muy voluminosa, parece Santa Claus, pero eso sí, quiso mantener esas características cejas oscuras, de la misma forma que su padre, de tal palo, tal astilla. Varias imágenes fueron subidas a esta red social, en la primera podemos apreciar, como el hermano de Alejandro Fernández está sentado en un sillón, disfrutando de la compañía de sus cuatro nietos. En la segunda foto, únicamente aparecen los hijos de Vicente Fernández Jr. Esta fotografía fue tomada cuando ellos estaban comiendo. En la última fotografía, ahora sí podemos ver a toda la familia Fernández de pie, además de que podemos ver a la nieta más grande del cantante. Como era de esperarse siempre, en cada fotografía que se sube a redes sociales, hay algo que le tenemos que encontrar. Ahora la gran ausente en las imágenes, fue la novia de Vicente Fernández Jr., Mariana González. Recordemos que al momento de su desaparición, Mariana también había contado que ella desconocía su paradero. Incluso llegó a pedir ayuda a través de redes sociales, pidiéndole a la familia del intérprete, que si sabían algo respecto al paradero de Vicente, que por favor se lo comunicaran. Por ahora Vicente Fernández Jr. no ha dicho ni una sola palabra acerca de su muy, muy repentina desaparición. La primera especulación que se hizo respecto a su ausencia fue el 12 de abril. El cantante se había mantenido alejado de las redes sociales. Y fue cuando los conductores del programa Chisme No Like, Javier Seriani y Elizabeth Stein, comentaron que el intérprete llevaba al menos 22 días en rehabilitación. Por su gusto tan, tan extremo a los juegos de azar. Un día después de estas declaraciones, Mariana González, la novia de Vicente Fernández Jr., negó que su pareja se encontrara internado. Con sus propias palabras, la que es conocida como la Kim Kardashian mexicana, mencionó lo siguiente. Todo está bien, son especulaciones. No inventen nada que ver. Tan solo unas semanas después, a través de YouTube, el periodista Marco Antonio Silva, aseguró que efectivamente este miembro de la dinastía Fernández, sí se encontraba internado por sus contratiempos de consumo de los juegos de azar. Él comentó que a Vicente Fernández Jr. le fascina desperdiciar dinero en este tipo de juegos. Él mismo mencionó que otras personas habían comentado que era por el consumo de diferentes sustancias, pero que eso no tenía que ver. Que más bien era por todo el rollo del juego. El comunicador incluso mencionó que todos estos contratiempos iniciaron. Desde que Vicente Fernández Jr. mantuvo una relación con la también periodista, Mara Patricia Castañeda. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.